La Galería Tate Modern de Londres presenta una retrospectiva del artista italiano Amedeo Modigliani, famoso por sus figuras estilizadas y cuerpos desnudos. Modigliani se mudó a París a los 21 años de edad al barrio bohemio de Montmartre, donde entre otros conoció al pintor mexicano Diego Rivera y a Pablo Picasso. El italiano es conocido por sus retratos de mujeres desnudas, entre los que destaca Elvira desnuda y otro más de la misma modelo, vestida de negro. Las modelos, que en su mayoría son desconocidas, ganaban cinco francos por posar desnudas, lo cual era el doble de lo que hubieran ganado en una fábrica. Los desnudos fueron considerados en su momento indecentes y censurados durante la única exposición individual que Modigliani presentó en 1917. De 1911 a 1913, Modigliani se enfocó en la escultura y creó varios bustos de caras alargadas, un tema recurrente en su obra. Vivió una vida disipada marcada por el abuso del alcohol y las drogas y murió a los 35 años de edad de meningitis tuberculosa agravada por la pobreza. La última sala de la exposición presenta diferentes retratos y facetas de su musa y prometida, Jeanne Éboutin, madre de su única hija. Alguna vez, el pintor de la bohemia parisina del siglo XX dijo que cuando conozca tu alma, pintaré tus ojos, una frase que tal vez justifica los ojos vacíos de sus lienzos. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.